Hola a todos los seguidores de Motopaisa, mucho gusto, mi nombre es Daniel, asesor de Monterrey Motos estamos ubicados aquí al frente del Centro Comercial Monterrey por Avenida Las Vegas y los invito porque hoy vamos a hablar de la motocicleta 160 más esperada con mejores características del mercado la Apache TBS 160 FI, si señores, entonces los invito para que se queden todo el video denle like, compartan y escriban sus dudas sobre esta motocicleta que es la mejor, los esperamos ahora si viene lo chido bueno gente, ahora antes de hablar sobre la ficha técnica de la moto les quiero informar que con el parcero fue con el que hice el video de cómo conectar el celular a la moto pues con el sistema Smart Conest, en la parte de arriba, en la izquierda, va a estar el enlace para que lo vean y en el primer comentario también les voy a dejar el enlace, por si no le aparecen arriba para que vayan y vean de cómo conectar el celular a la moto, a la Apache, ya sea a la 160 o a la 200, no lo pierdan pues bueno gente, ahora vamos a hablar sobre el motor de Zapache 160 motor monocilíndrico de 159.7 centímetros cúbicos estamos hablando de 4 válvulas, refrigerada por aire y aceite este que está brindando 17.3 caballos de fuerza a las 9.250 revoluciones por minuto y un torque de 14.7 Nm a las 7.250 revoluciones por minuto es un motor muy confiable, de 5 velocidades recuerden inyección electrónica y normativa Euro 4 me sorprende que esta moto al tener ya inyección electrónica y aumentado su normativa haya aumentado un caballo más, ya que la antecesora tenía 16 caballos me sorprende eso porque normalmente se disminuye pero muy bueno que antes haya pasado lo contrario información, según la página esta moto no tiene slipper close, no tiene close anti rebote espero equivocarme pero muchos dicen que no lo tiene ahora con ustedes el ABS delantero del Apache 160 ya por fin lo tiene, eso es algo muy bueno que muchas personas han estado esperando y más que es una gran ayuda para poder tener el control sobre este tipo de climas vamos a decirlo así porque siempre cuando vamos a hacer un freno de emergencia tiende a bloquearse la llanta y gracias a este sistema eso se va a evitar ya vamos a tener un mejor control sobre el frenado ¿qué tenemos? freno de disco de 270 milímetros mordido por una mordaza de doble pistón algo muy bueno también que la anterior no la tenía y este sí que tenemos líneas blindadas estas líneas blindadas mejoran mucho la presión para poder ejercerlo acá y poder tener un buen frenado y en la parte de atrás contamos con un freno de disco trasero normal de 200 milímetros pero este no tiene ABS, tengan en cuenta, solo es ABS monocanal que es en la parte delantera y una mordaza de un solo pistón y acá pueden ver que esta acá no tiene líneas blindadas entonces es una manguera normal pero ustedes deben de saber que el frenado en esta moto es 30% atrás y 70% adelante siendo la delantera la más importante la medida de los neumáticos son 130-70 rim 17 y 90-90 rim 17 y esta es la marca de las llantas TBS Tires o así y es propia de TBS lo personal yo sugiero cambiarlas de una ya que normalmente el compuesto de estos son semiduras y demoran un poco en calentarse entonces recomendación ojalá la puedan cambiar de una por una de mejor compuesto, mejor agarre obviamente de mejor calidad para que ustedes se sientan tranquilos barras de suspensión delantera convencional es un diámetro suave pero no es tan grande la verdad y tenemos un mono amortiguador en la parte trasera que es ajustable en precarga su exhausto como lo dije, la verdad no me gusta mucho pero si suena muy bueno, ahorita se los voy a prender para que las escuchen ahora así se ven ustedes con una estatura de 1.66 sobre la moto la verdad la moto no es para nada pesada, es cómoda se pueden ver que llegó bien con la pierna izquierda con la pierna derecha llegó bien, la postura es muy muy cómoda el tanque si se ve muy robusto, el tanque es demasiado robusto si no estoy mal son 12 litros, que equivalen a 3.17 galones y estamos hablando de una autonomía aproximadamente aproximada porque es que eso depende de esto también de 125-130 kilómetros por galón, creo que hasta un poquito más y me parece muy bien es una moto que muchas personas quieren darle un poquito de candela y se presta para eso, así que me parece una muy buena opción bueno ahora vamos a prender la moto y el testeo es el mismo cuenta revoluciones, gasolina, hora, velocímetro, trip A, trip B, odómetro testigo de neutro, de marcha en granada, el de bluetooth y el de pata lateral eso es algo muy bueno, levantamos las patas laterales pero yo hago la maraña por acá y van a ver que se va a perder el testigo pero si volvemos a bajarla, a ver yo la encuentro ahí se vuelve y se activa, esto es algo muy bueno porque incluso a mí me ha pasado que yo he andado y la pata lateral está abajo tenemos direccionales, check engine, ABS, neutro y el de gasolina entonces como para que tengamos en cuenta eso ya les voy a mostrar algo y los comandos, luz alta, luz de paso, luz alta este botón sirve para rechazar llamar, no contestar sino rechazar direccionales, el pito, claxo, una bocina suena duro y a este lado tenemos el cortacorriente, modos de manejo y la luz la podemos activar la luz baja y el encendido ya en un momentico lo voy a encender para que vean la iluminación de esta es 100% LED tanto en el stock como en la farola principal y hay algo muy curioso es que acá ya no tenemos cejas como en las anteriores sino que ya tenemos es un bigote entonces me parece muy bacano este detalle ya si activamos la luz allí se va a prender esta vamos a correrlo y así se ve la luz media así se ve y cuando prendamos la moto se nos habilita para poder prender las luces altas ahorita las van a ver para que vean y la iluminación es el bombillo halógeno hubiese sido iluminación LED muchas personas se me han pedido eso pero cumplen su función no siempre le vamos a ver el lado malo a la moto bueno antes de hablarles sobre los modos de manejo vamos a encenderla para que escuchen su sonido la moto ya está caliente hace raticos así que la puedo acelerar no muy a fondo porque es muy malo ese ronquito de la moto es muy bueno para que muy muy bueno ese ronquito ahora los modos de manejo tenemos modos de manejo cosas que solamente veíamos en la Apache 200 que va a controlar esto o que nos va a brindar nos va a brindar un modo rain un modo urban y un modo sport cierto ahora el modo rain y el modo urban ya pasamos de 17.3 caldes de fuerza a 15.5 si no estoy mal se reduce la potencia como pasa en la Apache 200 que pasa de 20 caballos a 18 caballos cuando activamos estos dos modos pero cuando ya la tenemos en nuevo sport ahí si nos entrega los 17.3 caballos ahora todo lo que están esperando el precio de esta moto 10.199.999 pesos colombianos al día de hoy 29 de marzo en la pantalla va a estar apareciendo el precio en dólares para que hagan la conversión en su respectivo país ahora conclusiones de esta moto mi opinión personal si vale o no vale la pena realmente la moto en el segmento 160 cm cúbicos vale la pena recuerde que no la estoy comprando ni con una 150 no recuerde que son dos mercados totalmente distintos 150 y 160 vamos a aclarar eso y del 160 es la mejor del segmento ¿por qué? tenemos ABS en la rueda delantera que es la que nos representa el frenado principal y el más importante de una moto de cambios valga la redundancia tenemos inyección electrónica contamos con el sistema Smart Connect modos de manejo sensor en la pata lateral contamos con estas defensas que ya vienen de fábrica las defensas que se ven de muy buen material me gusta mucho normativa Euro 4 y sigue manteniendo su estética muy llamativa bueno muchachos así que espero que me den acá de comentarios ¿qué les parece esta moto? ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿qué les gusta de ella? ¿qué no les gusta de ella? comparten en la cara de comentarios pero no se pongan a criticar no se pongan a criticar que es que a la moto le falta eso le falta eso lo otro no toda moto toda moto tiene sus cositas malucas ninguna es perfecta si hubiese una perfecta creo que todas las calles todo por acá estarían de esa misma moto y como dicen por ahí para gustos colores entonces en lo personal es una muy buena moto una muy buena opción para movilizarse para viajar un poquito de fin de semana está bien así que eso van a ustedes cuál va a ser el propósito que le va a dar a ella así que bueno muchachos muchas gracias por acompañarme en este video Dios los bendiga me demoró un poquito entrar en la pero estaba resolviendo unos problemitas personales así que bueno un abrazo muy fuerte y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!